¡Bendito Tite! Lamento de tu corazón Naborí, en donde tu amor acabó Naborí, lamento de tu corazón Naborí, por siempre se te negó Como un castigo cruel Lo que tu alma soñó Mi esperanza de paz Mi esperanza de amor Caña, trapicha y molienda De sol a sol Coro, vení, vení Naborí, llorando tu vida acabó Naborí, naborí, lamento de tu corazón Naborí, en donde tu amor acabó Naborí, lamento de tu corazón ¡Oye! Naborí, lamento de tu corazón Allí mismo tu corazón acabó Allí mismo te quedaste Bregando tú en el fogón Naborí, lamento de tu corazón Y como abusan de mi negra No le dan un chancecito Pa' que venga a gozar la rumba y el rico son Naborí, lamento de tu corazón Naborí, bolí, bolí Yo te traigo la salsa que me pediste Que yo la tengo mamá buena pa' ti, pa' ti Naborí, lamento de tu corazón Corazón, mi corazón Porque va a seguir llorando Esto se pone bueno, que sí, que sí Naborí, lamento de tu corazón Larijarlo y su dulzura ¡Oye! 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 Anda, si se soltaron otra vez Los caballos ¡Oye! Naborí, lamento de tu corazón Mamacita, con la caña, el trapiche Y toda esa molienda De ahí nace la rumba Y esta rumba es para ti Naborí, lamento de tu corazón Naborí, lamento de tu corazón En la noche a la mañana No te das un chance, mami Pa' la rumba, la rumba, la rumba Vení, vení Naborí, lamento de tu corazón Pero cosa que la rumba siempre Se pone buena, 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 buena Y esta rumba es para ti Naborí, lamento de tu corazón Familia, los entierros de mi gente pobre Son un verdadero espectáculo Sentimiento de tu corazón En los entierros de mi pobre gente pobre Las flores son de papel Las lágrimas son de papel No es como en otros funerales de la vida En donde el llanto es mentira Y hay mucha flor natural Que más perfume Que la lágrima sentida Que identifica el sufrimiento de la gente Porque las flores ya mañana se marchitan Y el cementerio es un olvido indiferente Mi gente pobre Siempre vuelve al campo santo Sembrando una flor de llanto Con amor y voluntad Las amapolas del cariño verdadero Son el mayor homenaje De mi gente de Arrabal En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Aquí no hay diferencia Cuando se nos da un amigo Ese cariño sentido Pero lo damos con entereza En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Yo pregunto, te pregunto De que te puede valer un millón Cuando te mueras te lloran con falsedad Mentira, mentira de ese llorón En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Es que son un shock de tremendo cariño Es que son un shock de tremendo cariño Los entierros de mi gente pobre Se ríe y se llora como un niño En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad A la verdad dice que los entierros de mi gente pobre Son una catarata de sentimientos ¡Ave María! En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad En la noche del velorio En la noche del velorio Entre café y galletitas De lo que vivió el difunto Pero contamos cosas bonitas En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Pero por eso es que me quedo ya Con mi pobre gente pobre Sencilla, flor de papel Y mucho amor de verdad En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Y en este último viaje Camino del campo santo A ese amigo del alma Rumbero Lo acompañamos cantando En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Los entierros de mi pobre gente pobre Los entierros de los ricos Lo resuelve un testamento Pero el de mi gente pobre Oye, derroche de sentimientos Y en los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Bueno, y pensando en mis amiguitos Manolín Martínez Ismael Torres Raúl Buscanfer Joseito Berrío Buen viaje mi gente Buen viaje 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 Buen viaje